Saludos a todos. La imagen muestra el óleo, la lección del Dr. Charcot de Broggett, cuadro que muestra al Dr. Charcot dando una clase sobre sus métodos de tratamiento, la hipnosis. Demostró que podía aliviar los síntomas de los pacientes histéricos por su gestión hipnótica, describiendo las neurosis y la ansiedad como su núcleo central. Más de la cuarta parte de los pacientes que asisten a la consulta del médico integral comunitario experimentan alguna forma de ansiedad. Las grandes demandas de atención sanitaria plantean el reconocimiento de que son trastornos con un claro impacto, tanto en el sufrimiento personal como en funcionamiento y en repercusiones económicas sobre el individuo y la sociedad. El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características clínicas de los trastornos neuróticos y somatomorfos en el niño, adolescente y adulto, así como las acciones del médico integral comunitario, siguiendo las orientaciones que te ofrece el CD para lograr un aprendizaje activo de gran utilidad en tu futura práctica profesional. Los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos son una afección funcional psicógena cuyos síntomas traen sufrimiento para el individuo y son reconocidos por él o ella como inaceptables. Las relaciones sociales pueden estar enormemente afectadas, pero frecuentemente permanecen dentro de límites aceptables, afectan por lo general la adaptación creadora al medio y tiene casi siempre un desarrollo relativamente duradero, con etapas de mejorías y agudización. Los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos se incluyen juntos en un grupo general debido a su relación histórica con el concepto de neurosis y porque están en relación con la presencia de motivos psicológicos. Se clasifican en trastornos de ansiedad fóbica, otros trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación, estudiados en la actividad anterior. Trastornos disociativos de conversión, trastornos somatomorfos y otros trastornos neuróticos. Las características generales de estos trastornos son Se presentan en proporciones similares en hombres y mujeres Son personas inseguras y dependientes Con dificultades en las relaciones interpersonales Presentan dificultades en la escala de valores Se subvaloran Tienen baja autoestima Existen antecedentes de sobreprotección en la infancia Están inconscientemente relacionados con los mecanismos de huida, búsqueda de apoyo y reafirmación Propios de la inseguridad que se encuentra en el núcleo de estas alteraciones Los conflictos están dentro de ellos Proyectándose como complejos Por lo que no los identifican Estos trastornos son producidos por un aprendizaje anormal Sobre cierta predisposición constitucional Desarrollados en la interacción del individuo con el medio Podemos por tanto resumir Que en la patogenia de los trastornos neuróticos Intervienen factores ambientales y constitucionales Mecanismos conscientes e inconscientes Y diferentes modalidades de aprendizaje Establecidas en las distintas etapas de la vida Pero preferentemente durante la estructuración de los patrones básicos de la personalidad Puedes revisar en el CD de la asignatura La etiopatogenia de estos trastornos La fobia es un miedo no racional Y lógico a algo que normalmente no produce ningún temor Tiene significado simbólico Las reacciones al miedo pueden ser La huida o la paralización Los fóbicos huyen hacia adelante No pueden perder tiempo ni estar ocioso Y tampoco les resulta fácil estar solo Las fobias se proyectan en un objeto externo Cuando en realidad es algo interno Es el miedo a los impulsos, a la propia agresividad y a los instintos Cuando son vividos como peligrosos y destructivos Se clasifican en Agorafobias Fobias sociales Fobias específicas Otros trastornos de ansiedad fóbica Trastornos de ansiedad fóbica sin especificación La agorafobia La agorafobia es un tipo de trastorno donde la ansiedad es muy frecuente Puede tratarse de miedo a estar en espacios abiertos O estar en espacios o situaciones donde la huida sea difícil porque implica un compromiso Como la persona teme padecer la crisis y a no poder ser ayudado Acaba por recluirse en su casa sin salir Las situaciones que son más comúnmente evitadas son el encontrarse lejos del hogar En un ascensor, en un avión, automóvil, en un lugar cerrado, en medio de una multitud o en espacios abiertos Algunos sujetos pueden enfrentar estas situaciones pero a expensas de sufrir severas ansiedades o ataques de pánico No es el tipo de fobia más común en la población general Pero puede ser el más invalidante de estos trastornos La prevalencia de agorafobia en la población general es de aproximadamente 0,8% La edad de comienzo es variable pero ocurre con más frecuencia entre los 20 y los 30 años Se ve más a menudo en mujeres Los síntomas más frecuentes son mareos, sensación de caída inminente, despersonalización o desrealización Incontinencia urinaria, diarrea, vómitos, taquicardia y ahogos La presentación más común es de ataques limitados, leves o moderados Pero la situación potencialmente más peligrosa es el persistente temor a recurrencias La fobia específica se caracteriza por un marcado y persistente miedo irracional y excesivo Originado por la presencia o anticipación a objetos o situaciones concretos El estar frente al estímulo fóbico provoca en el sujeto una respuesta ansiosa La mayoría de las veces este estímulo es evitado Pero si es experimentado se desencadenará un episodio de intensa ansiedad La fobia específica es más frecuente que la fobia social Y pueden desarrollarse tras haber presenciado o sufrido un evento traumático La prevalencia en la población general es del 3 al 4% Pero se estima que las cifras reales son sustancialmente más altas Las fobias específicas más comunes en la población general Involucran animales tales como perros, gatos, serpientes, insectos y ratones Sin embargo, los casos de fobia más frecuentemente vistos en la práctica clínica Tienen que ver con injuria corporal o enfermedad Nosofobia, muerte, tanatofobia, espacios cerrados, claustrofobia, altura, acrofobia y travesías en avión El trastorno es más frecuente en mujeres Aún cuando se desconocen otros factores predisponentes El paciente fóbico reconoce abiertamente que su temor es excesivo Irracional y difícilmente controlable El contacto con el estímulo fóbico desencadena casi inmediatamente una respuesta ansiosa severa Sobresalto, taquicardia, sensación de ahogo Los síntomas disminuyen de intensidad en la medida en que el estímulo fóbico se aleja La conducta evitativa secundaria al miedo fóbico genera a veces serias perturbaciones en la vida interpersonal del paciente Que lo llevan a buscar ayuda profesional Las fobias sociales son el miedo por parte del sujeto a estar expuesto bajo la observación de otros Y el cuadro puede surgir bruscamente luego de haber experimentado una situación humillante o estresante O bien puede aparecer lentamente Un sujeto que padece de fobia social al estar frente a un evento en público Ya sea hablar frente a un grupo de personas, comer, beber o escribir Experimenta una constante preocupación a ser humillado o criticado Además suele creer que la situación puede resultar embarazosa Ante las situaciones sociales temidas es muy común el enrojecimiento Se estima que este trastorno representa cerca del 30% del total de fobias La distribución por sexo es levemente mayor en pacientes varones Y la edad de comienzo más común es entre los 12 y los 19 años Aún cuando puede aparecer más allá de los 35 Su curso es crónico Con alguna reducción durante la edad media de la vida El diagnóstico de los trastornos por ansiedad fóbica Se formula sólo con un documentado expediente clínico El reconocimiento de la situación desencadenante Y en presencia de los síntomas característicos del cuadro Ansiedad anticipatoria Conducta evitativa Y las secuelas interpersonales que interfieren con la rutina del individuo afectado Así como su funcionamiento ocupacional y social Revisa en el CV de la asignatura Los diagnósticos diferenciales de cada uno de los trastornos En otros trastornos de ansiedad El síntoma principal es la presencia de una ansiedad Que no se limita a ninguna situación ambiental en particular También pueden presentarse síntomas depresivos y obsesivos E incluso algunos elementos de ansiedad fóbica Con tal de que estos sean claramente secundarios o menos graves Dentro de estos trastornos se encuentran Trastorno de pánico Trastorno de ansiedad generalizada Trastorno mixto ansioso depresivo Otro trastorno mixto de ansiedad Otros trastornos de ansiedad especificados Y trastorno de ansiedad sin especificación El trastorno por pánico Consiste en la aparición repentina de la ansiedad en su máxima intensidad La típica crisis se presenta generalmente de modo repentino Sin síntomas previos de aviso No es raro que se desencadene durante el sueño Despertándose el paciente con los síntomas en toda su intensidad Estas crisis se viven por el paciente como una señal de muerte inminente La intensidad de sufrimiento es equivalente a la de alguien que nota que va a morir Se acompaña de síntomas corporales de pánico Taquicardia, palpitaciones, respiración acelerada Sensación de ahogo o falta de aliento Náuseas o molestias abdominales Mareo, desmayo o aturdimiento Palidez, manos y pies fríos Sensación de opresión precordial Que en ocasiones llega a ser dolor precordial Sudoración Parestesias como sensación de entumecimiento o hormigueo Miedo a perder el control o volverse loco Y miedo a morir La crisis suele durar unos minutos Pero puede persistir durante horas Es tan viva la sensación de peligro para la vida durante la crisis Sobre todo por el dolor precordial Que el paciente acude a varios médicos No quedando tranquilo si se le afirma que no tiene nada del corazón Pues no le parece posible que síntomas tan alarmantes como los suyos No tengan una causa orgánica grave Los síntomas pueden desarrollarse en cascada durante periodos de pocos minutos Por espacios de un mes después de ocurrir un ataque El paciente debe mostrar un significativo cambio de conducta Que traduce su preocupación por la posibilidad de un nuevo ataque O por las repercusiones a largo plazo que ello pueda tener El rasgo fundamental del trastorno de pánico es la ocurrencia repetida de ataques de pánico Situacionalmente predeterminados Sin base orgánica demostrable El comienzo tiene lugar típicamente en la mitad de la segunda década de la vida El criterio cuantitativo para el diagnóstico de trastorno por pánico Es un mínimo de cuatro ataques en cuatro semanas O uno o más Seguidos de un mes de intenso temor anticipatorio Cada ataque debe presentar por lo menos Cuatro de los síntomas enumerados anteriormente El carácter súbito del ataque es indispensable para el diagnóstico En general, el diagnóstico de trastorno por pánico Requiere de la evaluación del complejo sintomático global Y de la identificación de un patrón clínico característico Más que de componentes individuales Revisa en el CD de la asignatura El diagnóstico diferencial de los trastornos por pánico Los trastornos por ansiedad generalizada Son manifestaciones permanentes Pero más leves de ansiedad Los síntomas no se presentan de forma tan aguda Producen una sensación de malestar generalizado Y suelen ser palpitaciones, palidez, ganas de orinar, diarrea, sudor, temblor, dificultad para concentrarse, hablar o incluso para respirar Para el diagnóstico de este trastorno Lo primero que se debe observar es que el sujeto haya estado padeciendo la mayoría de los días por no menos de seis meses El rasgo esencial del trastorno es desde luego la ansiedad excesiva Sin base realista y la preocupación exagerada o desproporcionada frente a circunstancias o situaciones no necesariamente alejadas de lo cotidiano A su vez el individuo tiene que haber tenido dificultades para controlar ese estado de constante preocupación y aprehensión Acompañados de al menos otros tres síntomas Tales como inquietud, fatiga prematura, desconcentración, irritabilidad, tensión muscular y trastornos en el sueño En el trastorno mixto, ansioso-depresivo, están presentes síntomas de ansiedad y de depresión Pero ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por separado Cuando ambas series de síntomas depresivos y ansiosos estén presentes y sean tan graves como para justificar un diagnóstico individual Deben recogerse ambos trastornos y no debería usarse esta categoría Revisa en tu CD las características clínicas y el manejo de este trastorno El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la inusitada aparición de vivencias irracionales Experimentadas como impuestas y extrañas al yo Y que producen angustia, malestar y disgusto La característica esencial de este trastorno es la presencia de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes Casi siempre está presente un cierto grado de ansiedad Y existe una íntima relación entre los síntomas obsesivos, en especial pensamientos obsesivos y la depresión Los enfermos con trastornos obsesivos compulsivos tienen a menudo síntomas depresivos Y en enfermos que sufren un trastorno depresivo recurrente A menudo se presentan pensamientos obsesivos durante sus episodios de depresión La edad de inicio más frecuente es la adolescencia y la juventud temprana El 65% de casos se presenta antes de los 25 años Y menos del 15% después de los 35 años La edad promedio de inicio es de 20 años La personalidad premórbida, solo entre 50 y 70% tiene rasgos obsesivos Lo cual confirma el hecho de que no todos los sujetos con trastorno anancástico de la personalidad Antes conocido como personalidad obsesiva, desarrollan la enfermedad Estudios recientes señalan una equiparidad de sexo Su mayor frecuencia en las clases altas y medias Así como en personas de buena capacidad intelectual Y un elevado o mediano nivel cultural Algunos autores estiman que en el 66% de casos Existen factores desencadenantes psicológicos y o sociales El curso es variable Y en ausencia de síntomas depresivos significativos Tienden más a la evolución crónica Los trastornos obsesivos compulsivos se clasifican en Con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivos Con predominio de actos compulsivos o rituales obsesivos Con mezcla de pensamientos y actos obsesivos Con mezcla de pensamientos y actos obsesivos Otros trastornos obsesivos compulsivos Y trastorno obsesivo compulsivo sin especificación Con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivos Se caracterizan por ideas, imágenes mentales o impulsos a actuar Y tienen infinidad de modalidades como rumiaciones de recuerdos Cálculos aritméticos innecesarios Descomposición de palabras en sílabas Repetición de tonadillas O representaciones angustiosas Su contenido es muy variable Pero se acompañan casi siempre de malestar subjetivo Por ejemplo, a una mujer le puede atormentar El temor de no poder resistir en algún momento El impulso de matar al hijo querido Con predominio de actos compulsivos Se caracterizan por manifestaciones conductuales Que se relacionan con la limpieza como lavarse las manos Para asegurarse de que se ha evitado una situación peligrosa Tocar objetos o realizar rituales complejos En la conducta manifiesta Subyace por lo general un miedo a ser objeto o motivo de un peligro Y el ritual es un intento ineficaz o simbólico de conjurar ese peligro Los rituales compulsivos pueden ocupar muchas horas de cada día Y suelen acompañarse a veces de una marcada incapacidad de decisión Y de un enlentecimiento En conjunto, son tan frecuentes en un sexo como el otro Pero el lavado de manos ritual es más frecuente en las mujeres Y el enlentecimiento sin repeticiones es más común en los varones Por último, con mezcla de pensamientos y actos obsesivos Se presentan tanto pensamientos obsesivos como compulsiones Para un diagnóstico definitivo deben estar presentes Y ser una fuente importante de angustia o incapacidad Durante la mayoría de los días, al menos durante dos semanas sucesivas Síntomas obsesivos, actos compulsivos o ambos Los síntomas obsesivos deben tener las características siguientes Son reconocidos como pensamientos o impulsos propios Se presenta una resistencia ineficaz a por lo menos uno de los pensamientos o actos La idea o la realización del acto no deben ser en sí mismas placenteras O sea, el simple alivio de la tensión o ansiedad no debe considerarse placentero en este sentido Los pensamientos, imágenes o impulso deben ser reiterados y molestos Debes revisar por el CD de la asignatura el diagnóstico diferencial Los trastornos disociativos de conversión El rasgo común que comparten es la pérdida parcial o completa De la integración normal entre ciertos recuerdos del pasado La conciencia de la propia identidad Ciertas sensaciones inmediatas Y el control de los movimientos corporales En los trastornos disociativos La capacidad para ejercer un control consciente y selectivo Se ha perdido en un grado que puede variar de día en día o de hora en hora Tiene un origen psicógeno Y una estrecha relación temporal con acontecimientos traumáticos Problemas insolubles o insoportables O relaciones interpersonales alteradas El término conversión se utiliza ampliamente para algunos de estos trastornos E implica que sentimientos no satisfactorios Originados por los problemas y conflictos Que el enfermo no puede resolver Se transforman de alguna manera en síntomas Suele referirse que el comienzo y la terminación De los estados disociativos es repentino Todos los tipos de estados disociativos Tienden a remitir al cabo de unas pocas semanas o meses En especial si su comienzo tuvo relación con un acontecimiento biográfico traumático Pueden presentarse estados más crónicos En particular parálisis y anestesias Si el comienzo está relacionado con problemas insolubles o dificultades personales Los enfermos con trastornos disociativos presentan a veces una negación llamativa De problemas o dificultades personales que son obvios por los demás Y cualquier problema es reconocido como tal Se le atribuye a los síntomas disociativos Se clasifican en amnesia disociativa Fuga disociativa Estupor disociativo Trastornos de trance y de posesión Trastornos disociativos de la motilidad Voluntaria y de la sensibilidad Anestesias y pérdidas sensoriales disociativas Trastorno de personalidad múltiple Y otros que pueden realizar en el sitio de la asignatura En la amnesia disociativa o amnesia psicógena La característica principal de este trastorno Es la pérdida de memoria En general para hechos recientes importantes No debido a un trastorno mental orgánico La amnesia se centra habitualmente Alrededor de acontecimientos traumáticos Tales como accidentes o duelos inesperados Y suele ser parcial y selectiva La extensión y alcance de amnesia Varía a menudo de día en día Pero hay un núcleo común persistente Que no puede ser recordado en estado de vigilia Los estados afectivos que acompañan a una amnesia psicógena Son muy variados Pero es lara una depresión grave Puede presentarse perplejidad, angustia Y diversos grados de un comportamiento De búsqueda de atención Pero a veces es sorprendente Una tranquila aceptación del trastorno Los adultos jóvenes Son los más frecuentemente afectados Siendo ejemplos extremos Los casos de varones sometidos Al estrés del combate La fuga disociativa O fuga psicógena Tiene todas las características De una amnesia disociativa A la que se añade un desprezamiento Intencionado lejos del hogar O del lugar de trabajo Durante el cual se mantiene El cuidado de sí mismo En algunos casos Puede asumirse una nueva identidad Por lo general Solo por unos pocos días Pero a veces Incluso durante largos periodos de tiempo Y con un grado sorprendente De aparente autenticidad Los desplazamientos Suelen ser a lugares previamente conocidos Y de cierto significado afectivo Para el enfermo Aunque existe una amnesia Para el periodo de fuga El comportamiento del enfermo Durante ella Puede ser aparentemente normal En el estupor disociativo El comportamiento del enfermo Satisface las pautas de estupor Pero la exploración clínica Y la amnesia Ponen de manifiesto La falta de una etiología somática Este contenido Debes revisarlo Por el CD de la asignatura El trastorno de trance o posesión Se caracteriza Por una pérdida temporal Del sentido de la identidad personal Y de la plena conciencia del entorno En algunos casos El enfermo actúa Como poseído por otra persona Espíritu Deidad O fuerza La atención y la conciencia del entorno Pueden limitarse A solo uno o dos aspectos inmediatos Y a menudo Se presenta Un pequeño Pero reiterado Conjunto De movimientos Posturas Y manifestaciones Expresivas Se incluyen Aquí Solo aquellos Estados de trance Que son involuntarios O no deseados Que interfieren En la actividad cotidiana Porque tienen lugar Al margen O son una prolongación De ceremonias Religiosas O culturales Aceptadas Los trastornos Dissociativos De la motilidad Voluntaria Y de la sensibilidad Se caracterizan Por una pérdida O alteración De las funciones Motriz O de la sensibilidad Generalmente cutánea De acuerdo Con las cuales El enfermo Parece tener Una enfermedad somática Pero no puede encontrarse Ninguna Que explique Los síntomas Aunque los problemas O conflictos Pueden ser evidentes A terceros El enfermo Suele negar Su existencia Y atribuye Cualquier molestia A los síntomas O a la incapacidad Derivada de ellos El grado de incapacidad De estos síntomas Puede variar De una circunstancia A otra Dependiendo Del número Y el tipo De las personas Presente O sea Puede haber Una cierta proporción De búsqueda De atención Puede ser sorprendente Pero no es contante Una tranquila aceptación Llamada Bella indiferencia En el trastorno De identidad disociativa O personalidad múltiple La manifestación esencial Es la existencia De dos O más Identidades O personalidades Cada una de las cuales Asume el control Del comportamiento Del sujeto A su turno A menudo El estrés psicosocial Produce la transición De una identidad A otra Cada una De las personalidades Que emerge Suele tener Un nombre Y características Distintas De la original Debes revisar Por el sitio De la asignatura Las otras formas clínicas De los trastornos disociativos Así como el diagnóstico positivo En los trastornos Somatomorfos Se destacan Como rasgo característico Síntomas físicos Que sugieren Una condición Médica general Y que no son explicados Completamente Por una enfermedad física Ni por otros trastornos Del comportamiento Y las emociones No se encuentran Bajo control voluntario Del paciente Ni son intencionales Y no existen Condiciones médicas Generales Diagnosticables Que expliquen Los síntomas El curso del trastorno Es crónico Y fluctuante Y suele acompañarse De interferencias Duraderas De la actividad Social Interpersonal Y familiar En estos trastornos Aparecen con frecuencia Comportamientos De demanda De atención De tipo histriónico Para convencer A los médicos De que su enfermedad Es de naturaleza somática Y búsqueda De exploraciones Adicionales Con resultados negativos Y solicitud De continuas Garantías De salud Aparecen generalmente En la edad adulta Cuando el comienzo Y la evolución De los síntomas Guarda relación Con acontecimientos Biográficos Desagradables O conflictos El enfermo Ofrece resistencia A la posibilidad De que las molestias Tengan un origen Psicológico Aún en presencia De síntomas Depresivos O ansiosos Evidentes Los trastornos Somatomorfos Más frecuentes En dependencia De las características Clínicas Son El trastorno De somatización El trastorno Hipocondriaco El trastorno De dolor persistente Somatomorfo La difusión Vegetativa Somatomorfa Y el trastorno Somatomorfo Indiferenciado A continuación Relacionaremos Los trastornos De somatización Hipocondriaco Y el dolor persistente Somatomorfo Y te recomendamos Revisar en tu CD Sobre el tema Las difusiones Vegetativas Somatomorfas Y el trastorno Somatomorfo Indiferenciado El rasgo Más destacado Del trastorno De somatización Es la existencia De síntomas Somáticos Múltiples Recurrentes Y variables Que por lo general Han estado presentes Durante varios años Los síntomas Los síntomas Pueden afectar A cualquier parte O sistema corporal Pero los más frecuentes Son Modestias gastrointestinales Con dolor Meteorismo Recurgitación Vómitos Náuseas Entre otras Y dérmicas Con plurito Quemazón Hormigueo Entumecimiento Comezón Dolor Y enrojecimiento Las quejas sexuales Y menstruales Son frecuentes Y en muchas ocasiones Están presentes Síntomas depresivos O ansiosos Tan importantes Que pueden justificar Un tratamiento Específico La mayoría De los enfermos Han seguido Un largo Y prolongado Camino A través De servicios De medicina Primaria Y especializados En los que Se han llevado A cabo Múltiples Exploraciones Con resultados Negativos E intervenciones Infructuosas El trastorno Hipocondríaco Tiene como característica Esencial La preocupación Persistente De la posibilidad De tener Una o más Enfermedades Somáticas Graves Progresivas Con quejas Somáticas O por preocupaciones Persistentes Sobre el aspecto físico Con frecuencia El enfermo Valora sensaciones Y fenómenos Normales O frecuentes Como excepcionales Y molestos Centrando su atención Casi siempre Sobre uno O dos órganos O sistemas Del cuerpo Suelen estar Presentes Ansiedad Y depresión Intensas Lo que puede Justificar Diagnósticos Adicionales El grado De incapacidad Que deriva Del trastorno Es variable Y así Mientras Que en unos Enfermos Dominan O manipulan A su familia Y a su entorno Social A través De sus síntomas Una minoría Mantiene Un comportamiento Social Virtualmente Normal En el dolor Somatomorfo Persistente La queja Predominante Es la persistencia De un dolor Intenso Y penoso Que no puede Ser explicado Totalmente Por un proceso Fisiológico O un trastorno Somático El dolor Se presenta Con frecuencia En circunstancias Que están Relacionadas Con conflictos O problemas Que dan lugar A un aumento Significativo Del apoyo Y la atención Que recibe El enfermo Por parte Del médico O de otras Personas El diagnóstico Diferencial Debe realizarse Con la elaboración Hictriónica De un dolor De causa orgánica Y de la difusión Vegetativa Somatomorfa En el tratamiento Integral Se debe destacar Que estas Afecciones Son de tratamiento Por parte Del médico Integral Comunitario En la atención Primaria De salud Con el uso Combinado De recursos Psicológicos Biológicos Y sociales Los recursos Psicológicos Constituyen El pilar Fundamental En el tratamiento De estos Trastornos Dentro de los cuales Contarás con las técnicas De psicoterapia Individual Familiar Y grupal Que puedes usar En la comunidad Dentro De los recursos Biológicos Los medicamentos Más usados Son La mitritilina Y los tranquilizantes De tipo De las Benzodiazepinas En dependencia De la sintomatología Presente Y por un periodo Limitado De tiempo Según sus Acciones Y efectos Secundarios En la actualidad Se recomienda El uso De los inhibidores De la recaltación De la serotonina Y otros Antidepresivos Y tranquilizantes De nueva generación Podrás Incluir La terapia Ocupacional Y los recursos Implícitos En la comunidad Dirigidos A fortalecer La red De apoyo Familiar Y social Con parte De los recursos Sociales De que dispones Para los tratamientos Específicos De cada entidad Te recomendamos Revises El CD De la asignatura En particular En el trastorno De ansiedad Fóbico Y en el Obsesivo Compulsivo Los trastornos Neuróticos Secundarios A situaciones Estresantes Y somatomorfos Son una afección Funcional Psicógena Que facilita La expresión Desproporcionada De ansiedad Ante Contingencias Ambientales Poco Trascendentales Son producidos Por un aprendizaje Anormal Sobre cierta Predisposición Constitucional Desarrollados En la interacción Del individuo Con el medio En la patogenia Intervienen Factores Ambientales Y Constitucionales Mecanismos Conscientes E inconscientes Y diferentes Modalidades De aprendizaje Establecidas En las distintas Etapas De la vida En los cuadros Clínicos Se destacan Las alteraciones En las distintas Esferas Psicológicas Que caracterizan Las formas Clínicas De estos Trastornos En el manejo Integral De estos Trastornos Por parte Del médico Integral Comunitario Se debe Priorizar El uso De la psicoterapia Combinada Con el tratamiento Psicofarmacológico En los casos Que los requieran Además De accionar En el fortalecimiento De las Leyes De apoyo Familiar Y social Sin negar La reconocida Importancia De lo biológico Existen habilidades Que dependen De la estimulación Y del aprendizaje Desde etapas Tempranas De la vida El estrecho Vínculo Madre Hijo Es proveedor De la seguridad Básica Afectiva Para el niño Al igual Que todo El sistema Familiar Y el entorno Que pueden Estimular O frenar El desarrollo Armónico De la personalidad Por lo que En la salud Mental Infanto Juvenil Los factores Socioculturales Son de trascendencia Fundamental En la prevención Y tratamiento De los trastornos Del aprendizaje Del desarrollo Del comportamiento Y las emociones Que serán Objeto De estudio En la próxima Actividad Actividad Actividad